¿Qué onda amiguitos punks? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y que estén teniendo un día Exuberante, ¿no? El otro día iba caminando por la calle, amigos Con una bola de puberto salvajemente aparece Y empezaron a correr alrededor de mí Me sentía como pinche Simba en medio de los antílopes Y todo ese merequetengue Era porque dos pubertos iban a agarrar a madrazos Y entonces recordé Mi hermosa época de secundaria y preparatoria Donde todas las salidas, siempre en las salidas Eran putazos Y el principal motivo de cualquier pelea es ¿Qué pasó, Jaina? Si vas a ir al twerking intenso volumen 2 ¿O qué es o barotas? No creo, es que no creo que me dejen mi mami No seas así, sí te diste a asistir No es cierto, yo le di tal vez No te diste a asistir, mami A ver, mijo, ¿qué se mete con el ruca, eh? ¿Ruca? También es la mía ¿Estás pendejo cuando la hizo o qué? Esta pompa tiene mi tatuaje No la toco, hijo de su puta madre Yo la toco porque es mía Pero si no se pelean por una chava Se pelean por pura mamada Mami Ah, mamá, ¿qué pedo? ¿Qué muy puto ancho o qué, güey? ¿Qué muy puto ancho o qué, güey? ¿A poco sí, muy arraba? ¿Qué no te alcanza la banqueta o qué, pendejo? ¿A poco sí, bien verga? ¿A poco sí, muy verga? ¿Por qué siempre antes de iniciar una confrontación Tienen que decir esa frase? Tan fácil es que en ese momento agarres Ah, ¿qué pasa, carnal? ¿Qué pendejo? Tú estás muy ancho, ¿no? Ah, huevo, ¿qué sí, mijo? ¿Cómo ves? ¿Cómo me voy a rezar? Ah, no muy verga, que chaparro verguero Cállese la verga ¡Huevo! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Es una verga, deditos! A ver, jóvenes, ¿quién empezó el desmadre? No, pues el juez, el juez, el juez Ah, ¿seguros? ¿Así me van a dejar? Por pendejo, mijo Mañana quiero ver a sus papás porque están expulsados, ¿eh? Se van a llevar todos sus papeles Órale Ah, ahora entiendo por qué siempre se esperan al final de la salida de la escuela Un misterio más resuelto en la vida, chicos Y una vez que llega la hora de la salida, como diría un amigo youtuber por ahí ¡Ahora sí viene lo chido! Y antes de agarrarse a vergazos, los jóvenes peleadores se hacen como que un estudio bucal Para ver si se agarran a besos o a madrazos, dependiendo a quién la apeste más la boca ¿Qué perro? ¿Qué? 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 ¿Qué puto? ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué bonitos lágros? ¿Qué? 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 Siempre a la hora de los moquetazos hay un padre que sabe cómo motivar a su hijo Ya te dije, hijo de tu puta madre, vas y le rompes su puta madre, porque si no se la rompes, güey Llegando a la casa te la voy a romper yo a ti por pendejo, güey Pero es que esta no sé dónde que yo... ¡Cállese, puto! ¿Vas a romperle su puta madre o no? Sí, a huevo, como lo practicamos No por nada los pinches Power Rangers diario, veías, güey Órale ¡No, papi, no! ¡Mamilá! ¡Dale su madre, güey! ¡Dale, patalo! No, te dije que eres un pendejo, güey ¡No, si van a una pura verga, güey! ¿Eh? Pendejo, güey, espérate a llegar a la casa, güey Espera, que llegues a la casa, güey Y que no se les ocurra meterse a las mamás, salvar a sus bebés, porque ni ellas se salvan ¡No, madre, pobre, Armandito! Ella era bien porro, güey ¡Ay, es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Armandito, Armandito! ¡Es mi hijo estúpido! ¡Es mi hijo estúpido, es mi hijo! ¡Táquil, tranquilo, tranquilo! ¡Me lo van a madrar! ¡Mareado ya! ¡Mareado ya! ¡Ya está! ¡Mareado ya! Y lo peor es cuando se mete la mamá de un chavo y luego llega la otra mamá del otro chavo ¡Oye, mi chavaco, pendejo! ¡Déjame, hijo! ¡Déjalo! ¡Oye, déjame, hijo, pinche señora de Tepito! ¡Oye, pero es que su hijo le está dando a la madre al mío! ¡Su hijo por pendejo! No, no, es que es tuyo, es de ese barrio, pendeja ¡Ah, cállese! ¡Ponte algo en el pinche pelo! ¡Ay, cálmate, tú, pinche semáforo! ¡Como veas, pendeja! ¡No mames, güey! ¡A ver, espérate! ¡Se está andando en la madre! ¡No mames, güey! ¡Vente a la mía, güey! ¡No mames, te apuesta la cartera! ¡Ah, no, ni madres, güey! ¡No, a la vez, güey! ¡Cien barros! ¡Cien barros! ¡Cien barros de banda! ¡Cien barros de mi jefa, güey! ¡O una tarjeta de la ley! ¡Ah, te la veas! Y lo más caro es que siempre están las viejas, pues, facilotas que intentan defender al guapito del salón ¡Ay, no, déjalo! ¡Déjalo, pinche tapiteño! ¡Pederico! ¡Déjalo, está bien hermoso! ¡Cálmate, mi amor! ¡No te regales a su nivel de esa rata! ¡A ver, cámara hija de la verga! ¡Ya déjenme romperle su puta madre! ¡Es más, pendejo! ¡Ay, acá te la traigo, hijo de tu! Tú le pegas y ya sabe cómo te va, perro ¡Ah, sí! Usted les va a cargar la verga también, pendejas ¿Cómo ven? ¡A la verga! ¡No, no, vamos a ir! Bueno, eso no pasa, pero pues estaría chido, ¿no? Y lo más caro es que todos están concentrados Todos, todos están concentrados en los güeyes que se están peleando por la chava ¿Pero acaso alguien se ha fijado en la chava y se ha puesto a pensar qué es lo que pasa por su linda y pendeja cabeza? ¡Ay, qué emoción! Decía que los hombres iban a luchar por estar a mi lado ¡Ay, pero va ganando el feo! ¿Qué? ¿No ibas a andar conmigo primero? ¡Cállate a la verga, perro! ¡Ay, ay! No, perdón, Carlitos Tú también échale ganas, ¿eh? Los dos pueden Y antes, bueno, cuando yo me acuerdo cuando estaba más chaval las peleas eran de que se iban a pelear agarraban todos se iban tres, cuatro calles después de la escuela se agarraban a madrazos si se moría un güey pues ya nadie se enteraba hasta que no iba a la escuela y el director se daba cuenta y expulsaba al otro güey porque mató a su compañero Y pues así eran las peleas antes, ¿no, güey? Pero pues ahora tiene que pasar forzosamente esto ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Esperate, cállate, cállate! Ahora sí, cállate, lo que quieran ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Y lo más cagado es cuando un güey no sabe meter las manos llega a su amigo a hacerle el paro pero llega el otro amigo del otro güey a hacerle el paro y luego llega el otro amigo y luego el otro amigo y luego el otro amigo hasta que se arma la pinche campal ¡Ya, ya, carlán! ¡Ya estuvo! ¡Ya, ya, ya te metiste! ¡Ya, ya te metiste! Y para concluir este video, amigos pasemos a los tipos de peleadores que abundan en las peleas de escuelas o callejeras o lo que sea pero siempre abundan este tipo de personas así que vamos a verlos ¿Qué, mijo? ¿A poco de tiempo de paso? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Dial! ¿Qué? ¿Qué, mijo? ¡Como quieras, quiero! ¿Quieres pedo o qué? No, quiero, quiero ¿No quieres pedo o qué? ¡No, quiero! ¡No, no, no, no! ¡Cámano! ¡Apues nada! ¡Ah, chile, peo! ¡Ah, no, no, porque sea muy bien! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Sí? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¿Qué, pinche tuerca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si sigan peces con... ¡Va, va! Espérame, espérame! Espérame, 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 espérame ¡Ah, sí, carna! Vamos a darle ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, mijo, eh? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, mijo? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Ah, sí, dositis, güey! Llega la chingada a su madre, güey! ¡Ah, va! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué lo hace? ¡Querín! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, su perro! ¡Te dije que sin cómodos! ¡Ah, ya no seas niño! ¡Ay, no! ¡Ya, amiguitos punks! Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Se hayan divertido Si les han pasado chido Pues conmigo Y con los dos que están atrás Al buen Dale Y al buen Kike ¡Ja, ja, ja! No olviden compartir Si yo con todos los amiguitos Dejar su poderosísimo like Y seguirnos en todas las redes Suele que están apareciendo Por aquí En los canales personales Y seguir a Toxic Para que tengan ropa así de chingona Como la mía ¿Verdad que está chingona? Está chingoncísima Sigan a Toxic Y vayan a sustirnos Porque vienen ropa de puta madre Ahora les voy a mandar los saludos Para terminar con este video Que yo sé que les gustó Les encantó Y les fascinó Oigan, en Facebook Me apareció que lo compartieron Muchas, muchas personas Pero ya cuando abrí El lista de compartidos Nada más me aparecieron Como seis o siete Así que pues perdón En serio, perdón Y es lo que les digo O sea, siempre Pero siempre Sea la publicación Que compartan Asegúrense que esté pública Porque si está como amigos O amigos de amigos No lo podemos ver Le mando saludos A Raimundo Lujano Salazar A Edson O Caño del Ángel Que filtro tan más maricón Me acabo de poner Perdón A Joe Galván A Nayeli Y a la Chosto A todos ustedes Un beso muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Ya, a la verga Nos vemos en el próximo video Amígitos Punks Ya, hasta el domingo Adiós Pup Puri 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 Shugoku dekai Giga Puri 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 Yo Padi Giga Puri